No, no, pues. Yo no siento bien, pues, desplazado. Este rucho no se deja, ¿verdad? Ese matiz. ¿Por qué la banda anda bien trabajadora? Te vas a marear con tanta vuelta y vuelta y vuelta. Avientamelo para acá porque aquí lo voy a ocupar. Péscalo. El flaco viene escondido, no quiere salir en el video. ¿Por qué la banda anda bien trabajadora?